Oh, E-W-R-O-B, A.K.A. Souler, son los Boombabs Crew Oh, que escurra, que mi nombre se susurra, quipipurra, coco curra, que algo curra Cuando mi escritura, mi estructura, se acura pura, para mi locura Esta pasión perdura y procura, ser un alivio para el alma Almacenando paz, no hay más a mis palabras Obras cobran vida y muerden como cobras, cuando sobra que decir Ir en esta dirección, para escribir de mi vivir, de mis virtudes y defectos Tener conceptos, sentimiento y derribar a cual ineptos Tosco, el ritmo que te aplasta como mosco Sigue comiéndote los mocos que hoy me enfoco y así lo coloco Espera poco a poco me acoplo, al son que muevo nucas, muevo cráneos Causando halagos, con lo que E-R-O tiene estilo subterráneo Directo a los sistemas cerebrales Endorfin en mi cerebro, celebro alegría y placer Eres lo que siembro, hoy cosecho vida bro, brotesco exclamativo Terco activo en el ámbito con que platico, escribo y envisto Leal en los renglones, reflexiones, en acciones, conexiones y entre solid son Son influencias como Amir y Buraka, lo mío es algo como Bumbap, 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 hierro va a atacar Nuestra música es única, no busques igualarnos Porque no podrás nunca jamás, mi hermano Nuestra muestra entra en lo más donde te penetra Cada letra en el corazón ya se concentra Tras trabas que no acaban Palabras macabras alivianan mientras danzan sobre una hoja en blanco Me acomodo para aventurarme, sumergirme a este mundo colorido abstracto Humo de tabaco en el cuarto, fuerte impacto que redacto Noto como el odio se destroza, experimento nuevas cosas Viajo a otras dimensiones donde me rodean mariposas Cada ritmo siente el golpe de ópera Este rapper rompe cualquier estadística Mi lírica magnifica que se critica Pica y de un sentimiento te salpicas Soy libre como un canario o un colibrí Moviéndome tan rápido en el barrio para abrir las mentes Destarudas, abundantes que se escudan Sobre ideologías absurdas, inundan y dejándote en duda Algo más o menos como estando en la maldita cruda El Robe está de vuelta, maricas Yo, bumbap, scru El Robe está de vuelta, maricas Y, bumbap, scru